La investigación de Marija Guimbuta, que es una arqueóloga experta en el paralítico europeo, de 45 años, que recopiló más de 10.000, 15.000 piezas del paralítico europeo y logró sistematizarla, sistematizarla de acuerdo a un determinado diccionario simbólico. Y ese diccionario simbólico entrega ciertas pautas, ciertas pistas, de cómo era la conmovisión del hombre paralítico, que es lo interesante del trabajo de ella. El libro se llamaba, ¿qué querrán saber? El lenguaje de la diosa, y la doctora es Marija Guimbuta, arqueóloga lituana. Esa fue la primera clase. ¿Por qué hicimos eso? Porque yo quería hacer un énfasis, que es el énfasis que les he comentado a los que ya han venido antes, que es un énfasis mental. Si fijo arbitrariamente, hace unos 7.000 años atrás, y es discutible también, el comienzo de la historia escrita, es decir, la aparición de la escritura como fenómeno, y esto lo llamamos historia.